Hola gente, estamos acá en una nueva video, reacción. Bueno gente, hace algunas horas reaccioné al tema de López Hipócrita y ahora me doy cuenta que ya respondió, amigo, de la OSA respondió. A mí me parecieron buenísimas las barras de López. De verdad, me gustaron, o sea, por eso creo que es un buen tema. Lo que habló López en general, no sé si de verdad, o sea, creo que nadie más que ellos dos lo van a saber, si es real, pero está, yo me guío por las barras y vamos a ver qué tal ahora el tema de López Hipócrita. Y bueno, estoy emocionado, vamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Díselo! Hace dos años subí pa' Coruña con mi hermano Casio, en un Mercedes 2001, a todo Casio. Teníamos show esa noche, había que tocar, pero aprovechamos y nos quedamos un par de días más. Había un chaval allí que quería colaborar, me cayó bien en verdad y nos metimos a grabar. Llegó al estudio con unas poses súper forzadas, me presentó sin desvelar su nombre ni su edad. Terminamos el tema y nos fuimos pa' su barrio, eran pueblos pequeños, pero él decía que era un barrio. Nos presentó a su niño en casa y estuvimos tomando. Hablaba del rap de España, del respeto y los rangos, me decía que flipaba conmigo. Y el niño Snake, que carapeamos, era lo más grande de Spain, que no entendía que unos estuvieran pegados y nosotros no. Y yo le dije, bro, vamos, no hablemos más y hagámoslo. Pedí par de consejos y te apoyé, te ayudé, como el hermano que ayuda al otro a buscar de comer. Terminamos el vídeo y no nos volvimos a ver, y te dije de presentarlo en tu show con Das Effects. Y te avisé que la utopía te robaba la cream, te ofrecías girar conmigo y respondieron por ti. Y no te dejaron salir, como a esos niños ratas de 15 frustrados que papas cuidas y que tú sacas en clips. Y Caín se enojó porque Dios miró por Abel e intentó matar a su hermano por no verse al nivel. Conmigo por la envidia y por la impotencia después, me traicionó como Judas por migajas de pastel. ¿De qué te sirve ir de real si no tienes honor? Por muchas cadenas que... Te dan cuenta que está haciendo la misma que hizo Lope, ¿no? Dejar tipo como una intro, una melodía, como que está a punto de reventar, pero no. Y creo que va a ser lo mismo hasta el final. O no sé si usó la... No, no, la misma va a ser. A ver, acá está la... El de Lope, quiero saber si es la misma va a ser. Para mí, estos que ya hay, son por, en serio, son por fanatismo. Yo no creo que sea malo el tema, o sea, sino porque le tiró de la osa. Creo que esos likes son por eso nomás. Ah, no, 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 es lo mismo. Ah, esa Aya Gimbrough descansó. Bueno, vamos a ir. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Y con eso vas de cara, zorra, eres un guac. Oro negro era Biggie, oro negro era Nash. Un blanquito frustrado que no sabe cómo pegar. Habla de que vendes farinha y de que eres un capo. Y te faltó poner micro por tu casa, chivas. Eres el pecado. Este sigue de mentó, Talo, no. Ixi gallego, pero encima más falso. Cambiar la voz del que iba con Alige. El primer paso. Dime a ver, ¿qué coño te he hecho yo, payaso? Acaso es mi culpa que los festis no te hagan caso Si llevas un show de mierda y solo chillas mierda Tienes un par de niñas chicas chupando tu verga No te creas papi, papi soy yo y el trono es mío Tú solo un mongoro del pueblo desagradecido Tu tema más famoso es mío Y ahora el siguiente tal ¡Es verdad! ¡Estoy gritando y son las ocho de la mañana! ¡Pá, Dios! ¡Es verdad! Porque yo había buscado ahí Tipo, me habían recomendado un tema A esa banda de La Rosa y López Y tenía como un millón y algo Y luego una vez quise buscar lo de López Tipo, música de López Y me daba cuenta que apenas algún No sé si uno, nomás vi con un millón O sea, tal vez tenga más con un millón Pero el que hizo con... De La Rosa tiró un millón y algo así, visita Y tal, y ahora que me acordé ¡Pá, es verdad! ¡Fuuuuh! ¡Fuuuuh! ¡Le está dando durísimo! Las barras de López Fueron buenas Pero, amigo ¡Guau! También va a ser el mío Debes andar deprimido Tú solo llamas la atención Cuando te inventas un lido El... Mío Debes andar deprimido Tú solo llamas la atención Cuando te... Ese loco debe estar pensando ¿Cómo va a haber una paliza en vivo? ¡Nah, no! No, no, no Estás loco Ay, tú puedo creer, amigo También va a ser el mío Debes andar deprimido Tú solo llamas la atención Cuando te inventas un lido El único circo Lo has creado tú Mal nacido Que estás hablando Yo al barrio Lo estoy representando En todos lados World War Palo siempre en lo alto Yo tengo amigos Que su música No me vaya tanto Tú mismo fuiste mi amigo Y eres malísimo Rapeando Habla de... Es que me identifique Con él O sea Con esa frase Porque yo tengo amigos Que me han mostrado temas También no me han gustado Y se lo habéis dicho Y ahora que era tipo Lo mismo Que fuera el amigo Y que se lo diga O sea Es como que Sí, está bien Lo real hay que decirlo Aunque está A mí no me parece ¿No? A mí sí me gusta Lope Me parece muy buen rapero Pero está Si es un piñol Está bien Solo que me identifique ¡Ah, amigo! ¡Qué duro! De hipocresía Yo forjé mi camino Hice un disco Te giras por España Y latino Tú te quedaste en tu esquina Llorando Vendiendo cortes Para mí siempre serás El celedonio del norte Imponer tu verdad No te da la razón La verdad es absoluta Y no se... Porque Lope Le había dicho Que no tenía razón Imponer tu verdad No te da la razón Estoy pirando con ese tema La verdad es absoluta Y no se truca Campeón No estés tan enfadado El celmo Vete de party Si quieres pongo a tu nombre El tema Y te doy los royalties Siempre con la misma voz Y buscando frases célebres Tú no sueltas barras Haces echado del messenger Esto es pa' toda la gente De mi barrio Loco ¿Qué es lo que? Esta flip... Imitó Imitó Hace más o menos Como la voz La puso así Flipando Parece que vas puesto En el DMT Me has obligado a exiliarte Yo no... ¿Qué es lo que? Está flipando Parra Haces echado del messenger Esto es pa' toda la gente De mi barrio Loco ¿Qué es lo que? Está flipando Parece que vas puesto En el DMT Me has obligado a exiliarte Yo no quería hacerlo Ves sin peace Te quedas solo Después de esto Estabas en la primera Y la última que contesto Con solo cuatro minutos Te maté pa' los restos ¡Judas! Había que explicar Un par de cositas hermano En solo 24 horas Te maté y ya está ¿Entiendes? Y todos esos niños ratas Que van hablando Sin saber la verdad Que les follen Aprende primero lo que hay Detrás de las cosas Loco Shea Yo soy el papi Space Aburabi Is in the area Entérate ya loco Quédate en tu casa Y no salgas Shut up Bitch ¡Fa! 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 López Sinceramente Ando muy bien Con la tiradera Buenas barras Algunas cosas que dijo Fue muy fuerte Pero Esto Lo supera Sinceramente A mí me gustó más El tema Sinceramente Yo creo que el de López Fue un muy buen tema Lo dije Pero esto Va a ser Si yo tengo que decir Un ganador O sea Estos son tiraderas Yo no sé Que tiene la razón Realmente Posiblemente Si de la OSA Está mintiendo Y lo que está diciendo López Es verdad López gana Para mí Por ejemplo Por cada Realismo En su letra O Si fuera al revés También De la OSA Ganaría ¿Entienden? Porque tal Los reales Pero como no sabemos Nosotros Solo queda opinar Por barras Y ver Líricamente Lo que dicen De verdad Brutal Me encantó Deja tu like Si te gustó Pásate la reacción De López Si quieres escucharla O verla Mejor dicho Y recuerda Si estás acá Es porque el rap Nos unió Yeah